Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Presidente de la República, Iván Duque, celebraron los 200 años del control fiscal en Colombia y los avances que se ha tenido en dicha materia en los últimos años. Y hoy el país puede verlo, 4.3 billones de pesos se resarcieron para el Estado colombiano. Por ello, es tan importante ver que el modelo sí funcionó. Modelo que, según el mandatario colombiano, permitió un crecimiento económico histórico. Cerramos el año pasado con un crecimiento histórico del 10.6. Hemos logrado la menor pobreza multidimensional, 16% desde que se hacen esas mediciones. La menor informalidad medida trimestralmente, 42%. Y le dejamos a nuestro país un horizonte para que en el contexto del marco fiscal, sin tener que acudir a nuevas reformas, el año 2023 cierre con un superávit fiscal primario por segunda vez desde que existe la regla fiscal. Gracias al control fiscal, según la Contraloría General, se han podido reactivar en todo el territorio nacional más de 1.178 obras inconclusas. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Gracias.